En el marco del mes de la mujer, el nombre que tiene el evento es una mujer, todas las mujeres en representación en el Museo de Vita y en representación de la vida de Vita y fundamentalmente de su salud y de la causa de su muerte, que es el cáncer de cuello de útero, para poner en valor esto de todas las mujeres, como el Estado argentino, de manera multisectorial y con el compromiso de todos, está trabajando tanto en esto que es prevenir el cáncer de cuello de útero, tanto desde la vacunación, a través de la prevención primaria, los 11 años, como en la prevención secundaria, que es el tamizaje, como vemos en las escuelas, lo que es la educación sexual y lo que es el trabajo integral para prevenir la infección por VPH y en el caso de la evolución a la cronicidad, la persistencia, la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la cura de cualquier lesión que pueda ser precancerosa y con senadores y diputados también, mostrando y declarando de interés este evento, mostrando el compromiso multisectorial que tiene Argentina para prevenir esta enfermedad. Como el virus papiloma humano genera una infección persistente en un porcentaje de las mujeres y esa infección persistente después de más de 10 años puede evolucionar a cáncer, es una vacuna que no tiene un impacto inmediato, entonces al vacunar a las adolescentes ahora vamos a ver el impacto en 10, 15 años disminuyendo el cáncer de cuello de útero, previniendo la infección. En Argentina empezaron el esquema de vacunación más de un millón de adolescentes y los completaron ya más de 630.000.